Esa parte sí es bien crítica y otra área que está aquí, esa está delimitada, está en Maguey, abajito, la que alcanzan a ver, ahí va a estar circulado, esa parte está recién también sombrada y como está apengas agarrando todo lo que se empiece a pisar, se suma en la tierra como está floca y se suma en la tierra. Había problemas para poder lograr, fuera de eso, gracias Señor por tu amor, por tu bondad Dios, nos ha dado la vida y nos estás dando esta oportunidad de estar aquí, de estar como grupo, de estar como familia, reunidos Señor, entendiendo y buscándote primeramente a ti Dios. Gracias Padre Santo porque todos llegamos con bien, algunos nos perdimos, otros no, pero todos estamos aquí y esperamos disfrutar, esperamos gozarnos de tu presencia, Señor, esperamos más de ti. Te pido que nos ayudes Padre Santo con todo el... El quinto punto del código del explorador es... Leal Leal, ¿por qué es leal? Es leal a su iglesia, a su familia, a su destacamento y a sus amigos ¿Sí? A su destacamento, es decir, ¿qué destacamento? Somos nosotros, los osos, somos un destacamento y somos fieles. Y a su iglesia, a sus amigos, a su destacamento y sin duda alguna a su familia les leal. Y por otro lado, alerta, limpio, honrado, valiente, leal, cortés. ¿Por qué él es cortés? Cortés es amable, bondadoso y solicito. Él es cortés porque él es amable, es una persona educada, es amable, bondadoso y es solicito. Tiene una muy buena educación, es una persona muy correcta y eso debe de ser un explorador del rey. Pero es alerta, limpio, honrado, valiente, leal, cortés. Obediente. ¿Cuál? Obediente. Obediente, exacto. ¿Por qué es obediente? Obediente. Obedece a sus padres, a sus líderes y a cualquier figura que es como mayor autoridad. Exacto. Obedece a sus padres, a sus líderes, a cualquier figura que tenga autoridad. Así debe ser. Él obedece en todo momento. Es que no quiero hacer esto, es que no. No, lo hace sin reprochar, sin molestarse. Lo hace de una manera buena y de un gran corazón. Y también él es... Espiritual. Él es espiritual. Es muy importante este punto. ¿Por qué es espiritual, Jimmy? Porque siempre debe de orar, leer la Biblia y testificar. Exactamente. Él ora, él lee la Biblia y él testifica. Es un chico que sirve a Dios y lo busca. Alerta, limpio, honrado, valiente, leal, cortés, obediente y espiritual. Y a ver, todos juntos. Alerta, limpio, honrado, valiente, leal, cortés, obediente y espiritual. Y todos juntos, como grupo y como destacamento, obedecemos nuestro código de exploradores del rey. Lo llevamos a cabo en nuestra vida porque somos un destacamento. Y es el destacamento, Samuel, Osos Emanuel. Nosotros somos los Osos Emanuel y servimos a Dios con todo nuestro corazón. Exploradores, tú debes marchar en poder y Cristo el gran conquistador. Valorarte es por calles a sapistes que hayas que hayas que hayas que hayas que hayas que para abrir. Por muertes, valles y praderas, exploradores avanzar. Que nadie pida nuestra carrera de sus invictos héroes. Y sus brazos fuertes, y sus brazos fuertes, nos dirigen y a la victoria nos guiarán. El rey de reyes, exploradores, al frente y con decisión. Explorador del rey. ¿De dónde? De los Osos Emanuel. ¿Por qué? Con Cristo yo siempre he triunfado. ¿Y su mano? Su mano me guía hacia él. ¡Pum, pum, pum! Soy del rey. Explorador seré. Por siempre sí. Sí, 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 sí. ¡Aportes! De los Osos Emanuel. Mi iglesia siempre fiel. Yo seguiré. Sí, 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 sí. De los Osos. Sí, 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 sí. De los Osos. De los Osos somos. Somos, somos, somos. Somos, somos. Fuertes y unidos son. Pam, 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 pam. Amén. El 19 está por siempre sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El 19 está por siempre sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué siguen? Juntos todos le alabamos. A Cristo. A Cristo nuestro Señor y Dios. ¿Y qué hay en el cielo? En el cielo nos espera. Por eso le entregue mi corazón. Bom, bom, bom. Soy el rey. Explorador seré. por siempre, sí, 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 de Manuel, de Manuel, mi iglesia siempre que Dios te diré, sí, 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 de los osos fuertes, de los osos somos, fuertes y unidos son, va, 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 del central, el 19 está por siempre, sí, 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 ¡bien, un fuerte aplauso para todos ustedes! Entonces, Emanuel, ¿cómo está la moral? ¡Alta! ¡Muy alta! ¡Altísima! ¡A servir la troncultura! ¡El explorador no nace! ¡Se hace! ¡Lo posible está hecho! ¡Lo imposible no haremos, señor! ¡Oh! 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 Ok, chicos, vamos a adorar a Dios, vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero, así como tú me acabas de decir que tu moral está alta, altísima, ¿quién sabe qué? Así quiero que tú le alabes a Dios, con una moral alta. ¿Sí? ¿Tu moral está alta, Brian? ¿Están listos para la bala? ¿Están listos para la bala a Dios? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Vamos a la bala a Dios! ¡Sí, camiseta! ¡Vamos a decirle a nuestro Señor Jesús! Estoy bien seguro de que tú sabes esta canción, vamos a decirle. Jesús, por ti lo viviré, y nunca me avergonzaré. Yo no te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, toma Dios. Jesús, en todo el lugar los perdidos vendrán, y la libertad a ti la amará. Que no te da cruz, porque mi hijo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti lo viviré, y nunca me avergonzaré. No, 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 no te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti lo viviré, y nunca me avergonzaré. No, 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 no te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Ahora quiero, quiero, quiero que de verdad vamos a declarar esto a nuestro Señor Jesús. ¿Tú has visto, tú has visto un milagro? Sí. ¿Tú has visto cosas grandes y poderosas cuando tú le dabas a Dios? Estoy bien seguro de que cosas poderosas pueden pasar, ¿sí? Pero tenemos que declararlo y tenemos que decirlo con todo nuestro corazón. Vamos a decirle a Dios. Eres al que vistas, ciego, das. Tú brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. A ver, imagínate. Tú eres al que vistas, ciego, das. Jesús, por ti lo viviré, y nunca me avergonzaré. No, 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 te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Dile conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias. Gracias. Por tu fidelidad. Por tu fidelidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Por tu amor. Por tu amor. Incomparable. Incomparable. Gracias Dios. Gracias Dios. Porque tú siempre. Porque tú siempre. Me ayudas. Me ayudas. Ahora dile conmigo, vamos a decirle conmigo. Dile, 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 decile, decile, decile. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Con todas las fuerzas, si de verdad eres fiel. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Señor Dios, te adoramos hoy, 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 eres Señor, eres fiel. Tu eres fiel, siempre fiel. Tu eres fiel, siempre fiel. Tú eres fiel Tú eres fiel Siempre fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Siempre fiel Tú eres fiel Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Alabale Dios Alabale Alabale Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Gente de toda Nego y nación De generación A generación Te adoramos Hoy Aleluya Aleluya Te adoramos Hoy El Señor Te adoramos Hoy Aleluya Aleluya Te adoramos Hoy El Señor El Señor Corriendo por el gallinero Van Perseguidos rápidamente ¿Por qué? Por el granjero ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Van Corriendo por el gallinero Van Perseguidos rápidamente Por el gallinero Por el gallinero ¡Muy bien! Perseguidos rápidamente Por el gallinero ¡Muy bien! Perseguidos rápidamente Por el gallinero Por el gallinero Por el gallinero ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué? ¡Por el gallinero! ¡Muy bien! ¡Fue el Gajeo! ¡Fue el Gajeo! ¡Muy bien! ¡Fue el Gajeo! ¡Fue el Gajeo! ¡Fue el Gajeo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hula, hula, aleluya! ¡Hula, hula, aleluya! ¡En los dos de las que no! ¡Hula, hula, aleluya! ¡Hula, aleluya! ¡Hula, aleluya! ¡Es la próxima! ¡Es la próxima! ¡Santa Santa! ¡Brinquitos, brinquitos! ¡Aplauden, aplauden, aleluya! ¡Aplauden, aplauden, aleluya! ¡Este nombre es el Señor! ¡Aplauden, aplauden, 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 aplauden! ¡Aplauden, aplauden! ¡Vuelve, papito! ¡Vuelve, papito! ¡Aplauden! ¡En el nombre del Señor! ¡Y como dice! ¡Aplauden, aleluya! ¡Esta es la madre de Dios! ¡Aplauden! ¡Señor, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Canta! ¡Grito, sulphurense! ¡Grita, grita! ¡Grito, sulphurense! ¡Grita, grita, aleluya! ¡Sala, sal, sal! ¡Aleluya! ¡Grito, aleluya! ¡Grito, aleluya! ¡Llevo! ¡El nombre del Señor! ¡Quita toda la catata! ¡Vuelve, gl Nous,reet, aleluya! ¡Grito, aleluya! ¡Mira, grita, aleluya! ¡El Pato! ¡El Pato con una pata! ¡El Pato con otra pata! ¡El Pato con una 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 patita! 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 ¡El Pato con una pat El pato, el pato con una pata, el pato con otra pata, el pato con una alita, el pato con otra alita, el pato con el piquito, el pato con la codita. El pato, el pato con una pata, el pato con otra pata, el pato con una alita, el pato con una alita, el pato con la codita. Todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Vamos a decirnos una vez más. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está ahí. Ahora sí, quiero que le digas junto conmigo, pero si de verdad los quieres, quiero que los plantes de verdad con todo tu corazón eres. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y di una vez más, Señor Jesús, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu. Que cada día un poco más, aleluya, tú sírvele al Señor, solamente, alábrale, adorale junto a tu corazón. Gloria a ti, bendito Dios, gloria a ti, bendito Señor, que estos chicos, exploradores del Rey, brillen cada día más, Señor, que estos chicos brillen, Señor, como tú, Jesús. Aleluya, sí, Señor Jesús, junto a tu luz, hazme brillar, Señor, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. O sea, Él está hablando de lo mismo, pero las personas que lo plantean son dos distintas. La primera nos plantea Mateo, el que nos dice que es frederse a sí mismo, y luego Lucas, que dice, o destruirse a sí mismo. Dice, ¿está bien? Llega, presiona acá, vamos acá. Ariel, vamos acá, tranquilo. ¿Dónde? Ah, bueno. Bueno, ahí nos dice que las cosas de este mundo se quedan en este mundo. ¿Verdad? ¿Verdad? Éxale, rápido. No, 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 no. Pero lo que fuera de las cosas de esta tierra, no hay recompensa. Bueno, hay un pasado que me enmarca mucho. Este, que ahorita vamos a salir también adelante. Pero, ya rápidamente llegamos al segundo punto. El segundo punto se llama, las cosas de Jesús. Así le puse a Dios. Lo que Jesús decía, bueno, Dios tiene un punto diferente, Jesús tiene un punto diferente a lo que tenía el mundo. El mundo nos plantea, y que, no, pues, este, tú conté a ti por tú, Jesús hablaba diferente. Yo nos decía que lo que nosotros debíamos de buscar, lo que nosotros debíamos de interesarme, son las cosas de la tierra, y algo más allá. Ahí quiero que lea Mateo 6. Jesús, que me llevó al auditorio y el miedo del Señor, y regresar a mi casa el sábado, llegar siendo una persona nueva. Llegar siendo nueva porque el Espíritu vive en mí, porque reconozco que Jesús murió por mí. Jesús me ama. Jesús quiere que tú seas como Él. Jesús quiere, Señor, bailando, canzando, brincando, gozándome en tus manos, Señor, gozándome en tus brazos de amor, tus brazos de amor sobrenatural, Señor. Ahí es donde yo quiero estar. Ahí es donde necesito estar para ser transformado, Señor. Ahí es donde yo necesito estar. Señor, madre de nosotros, misericordia, y escucha a tus hijos subiendo tu nombre, subiendo tu poder, Dios, enamorado de ti. y me detención. Cánca mi mente, mi corazón, quédate mi vida en tus brazos Muérete, Dios, Dios, Espíritu, muérete Muérete, procede Y cada día más para ti Entrar en tu presencia y adorar Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús, eres nuestra herencia Es suficiente Nuestro rey Y como el cielo y las espíritas Portador de tu gloria, seré Los cielos cuentan tu gloria, Señor De aquí el momento Anuncia tus obras De día y de noche son mi corazón Proclamando tu grandeza Y yo proclamaré Tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida Que tú eres el rey Y como el cielo y las espíritas Portador de tu gloria, seré Y yo proclamaré Tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida El se lo regaló Y yo Es que el siguiente día Tienen que viajar Entonces Tante llega El hermano Y le dice Que se lleve el traje Y los zapatos Que van En un lugar Super importantísimo Entonces Al momento De llegar Entra El hermano Por el traje nuevo Pero con los zapatos viejos Entonces El viaje Tuvieron que viajar Con las lentanillas bajas Pero ¿A qué voy con esto? Que Así nos pasa a nosotros Que Estamos tan habituados a lo viejo Que Cuando queremos Tener algo nuevo Batallamos Aquí nos ha pasado Cuando Cuando compramos tenis nuevos también Y Nos sentimos Raros Este No nos sentimos cómodos Y estamos 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 Así Nosotros también Hay que arrepentirnos Por Dios Saber que Dios Dio Su Hijo Para que moriera Por ti Por mí Todos hemos hecho La oración de fe Por lo que Por lo cual Hemos sido salvos Y tenemos la creencia Que eso es suficiente Y que esta oración Nos hace A los cristianos Pero El propósito de Dios Para nosotros Es moldearnos A la imagen Y Y Para esto Nosotros Debemos cooperar Y ocuparnos De que Nosotros debemos cambiar Tú y yo Cada día Este También Este El Entonces El Bueno El limpio Hablar de eso De cuidarnos De pensamientos perversos De pensamientos impuros Que estamos haciendo Que escuchamos Que vemos en Facebook Que publicamos Tú y yo Lo que necesitamos De tu corazón Es tener un pacto con él De no volver atrás De no volver a pensar De no volver a pensar De no volver a pensar No tiene caso Que nada Muchísimos de eso Es que nos damos la emoción Lloremos Batallemos Hacemos 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 Pero Si realmente Pero si también Si no se produce un cambio O otro Un momento de arrepentimiento Y Si es así Sinceramente Empecemos Desde ya A tener cambios Significativos En los días Que Por todo Gracias Deje de decirles Ponte acá Ponte allá Por donde esta ahí Chavo de verde De tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pum! ¡Venganse para acá! ¡Fíjale en los ojos! ¡Ya se cansó! ¡Ya se cansó! ¡En cuanto yo te abra! ¡Listo! ¡Samu! 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 ¡Felicidad! Vente Ariel, vente Ariel, vente porque te descalifican No, piso Uriel, piso Uriel Se parece a Karate Kid a este cuate Se parece el Vente Hay que verzaros ¡La mano pegada al� us기에! ¡La mano pegada al pecho! ¡Eh. ¡Locos mando a otro poso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos, Reta! ¡Vamos, Reta! ¡Vamos, Reta! ¡Vamos, Reta! ¡Vamos, Reta! ¡Venga, venga, venga por acá! ¡Aplica la misma! ¡Aplícala de Isma! No, no ha caído Abdi No, no ha caído, no ha caído No, 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 no cando No, 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 no Más abajo Cristian Cristian mang Criminal Más abajo Abdi El pie Abdi Agachado Cristian Agachado Cristian La colita abajo, la colita abajo Ahoup Ahoup Eh Ya, ya tomó las rodillas Más abajo Adri, más abajo Si puede Jimmy Imagínate que Adri gane ¡Ahhh! 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 ¡Que sigue, que sigue! ¡Eh! ¡Hasta atrás! ¡Gimbo! ¡Gimbo! ¡Hasta atrás en la fila! ¡Ahhh! 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 ¡Giliano! ¡Vamos! ¡Gicio! ¡Giliano! 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 ¡Hasta vmbroso! Agarrade, vara, velatito Ebra! ¡Giliano! ¡Así, ni modo! Se me fue hasta abajo la pelota Aquí por ella Por aquí no, por ahí a la vuelta Ya, ya fue Alder, ya fue Alder Ahí va a otro lado Aguas, allá va a atrás Aguas, allá va a atrás Véalo, otra Váyeme, sí estoy viendo Dos rojos Dos rojos y uno amarillo Dos amarillos Venga, dale Es tierno Dos amarillos y uno amarillo ¿Qué le dije? Que nomás te hicieron una playera. ¿Eh? ¿Qué usas? ¿Qué usas? ¡Ay! Te llevamos ganas, papá. ¡No, la bolsa! Ahí fue donde lloré. Había una parte donde no trato. ¿Y dónde agarran el camión ahí en San José? ¿En San José? ¿Pero se devolvió? Ah, un pico al bote. Sí, nos dejó. Yo creo. ¡Páyanos a cantar! Un pico al bote. Un pico al bote. Aquí viene una mosca. Un tétano. Un tétano. Un tétano, como dicen ellos. Un tétano también. Yo soy el tétano. No, para subir allá al puerto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y subes por la loma? Veníamos por el arroyo, por la parte de allá, pero nomás que subimos aquí y ya no nos fuimos por allá abajo. Por aquí va una vereda. Sí, la vez pasada sí nos fuimos por la vereda y llegamos hasta allá donde está la represa. No, ahora no, nos vinimos por acá, veníamos siguiendo al señor. Sam, que se queden sentadíos ahí donde está el hermano. Dale, dale, dale. Que se senten ahí, al lado. ¡Alta, muy alta, altísima, a cien mil metros de altura, el explorador no nace, se hace, lo posible está hecho, lo imposible lo vemos, señor! ¡Aúl! ¡Aúl, gol, gol! ¡Aúl! A ver tu mano cuántas llevas Ahí va, ahí va, ahí va A ver tu mano cuántas llevas 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 No, así se vale, pelo sí Así sí se vale, así sí se vale, pelo sí Ok, creo que termina el rojo A ver tu mano cuántas llevas Ahí fue donde yo me metí En esa fue donde me metí, pero por allá abajo Ahí hay un pozo, vete por la orilla porque ahí hay pozo Lo dejé por la orilla porque ahí hay pozo, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Anuncia sus obras Todo el día y la noche también Proclamando ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Y yo proclamaré Tu gran deseo y tu poder Anunciaré con mi vida Que tú eres el rey Y como es el rey Las estrellas No hay nadie como tú Aleluya No hay nadie como tú ¿Por qué? Porque tu Dios es grande Díselo Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Que cualquier otro cosa Es poderoso mi Dios Mi Dios Queremos tu presencia Yo quiero tu presencia Señor Jesús Yo quiero servirte Yo quiero adorarte Aleluya A ese que está sentado en el trono Cántale Míralo Y alábale Y alábale Díselo Abrazo Señor Señor Dios es poderoso bendito Dios poderoso bendito Dios Nuestro fuerte libertador, que eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmachas, nunca vayas, defensor de los espíritus. Destalla el corazón, destalla el corazón, hablar de tu amor, de cómo me cambias y dices tu perdón. Yo quiero programar, desde cualquier lugar, que Dios conmigo sea y nunca en mi contra. Cantaré sin detenerme, de tu salvación. Cantaré sin detenerme, de tu salvación. Cantaré sin detenerme, de tu salvación. Nuestro fuerte, todos vamos a saltar. Díganme por qué. ¡Nuestro fuerte! Yo no quiero contemplar, tu sonrisa a mirar. Ángeles celebrar, aquí tu gozo está. Por el mar, decimos tu nombre, decimos tu sueño. En el camino hay miedos, hay muchas cosas que nos pueden dar temor. Por eso no saben que somos valientes. Bueno, este... Yo, cuando pago a mi hijo, que si yo quería aplicar, yo rápidamente dije que sí. Este, yo le dije a Dios, yo voy a predicar. No sé de qué predicar. Este, lo que le dije a mi mamá, me dio un poco. Entonces, este... En la semana, en las cuartas de verano, acá se hablaban de Josué. Y cuando hablaba de Josué, este... Sentí una voz y me dijo, predica eso. Predica eso. Entonces, pues, de ahí, me voy a predicar a Josué. Así como este texto que dice, que no te vayas porque va a Josué. No te vayas. Que no quiera, que Dios está contigo. No tienes, va a estar a tu lado. ¿Está bien? Bien. Él es gracioso. Él es fiel, él es perfecto. Nunca se fallará. Sí. Pues... Yo estoy... Yo estoy tranquilo, no sufro. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que está a mi lado y siempre me ayudáis. yo tengo esa fe y yo no sé a ti es mi gran todo esto está conmigo y conmigo así lo dije nunca da la fe no, ya no yo vivo feliz ya voy a ir a la fe para estar feliz yo también te puedo hacer feliz para ser feliz a la fe y Dios te puede hacer feliz en la misma manera amén en los otros dos, mira 1, 2, 3 1, 2, 3 ya no, 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 no hasta Samuel se lo llevaron 3, 1, 2, 3 haga lo mismo haga lo mismo no puede, no mueve no mueve el rojo no mueve el rojo te me has cansado los amarillos pero no, no sueltan hija, no puede es que el fero está bien fuerte también Fabián eh amarillo no se deje si puede ah 1, 2, 3 1, 2, 3 3 ¡Vamos! ¡Vamos Bavi! ¡Ya pasó! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nos vemos! ¡Cínalo! ¡Cínalo! ¡No se lo he apagado! ¡Ahí ve el brazo! ¡Ehh, una nada más! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Ahí voy! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡No puedes caminar aquí! Sam, checate al equipo que termine primero su ropa y sigue el juego hasta que esté todo el río 1, 2, 3 Somos los osos salvajes siempre derrotamos a nuestros rivales aunque andemos en el valle de la muerte no temeremos ni nos detendremos porque Jehová siempre conqueremos y esta porra distriptiva, vertical, radical, ahora ya vamos para el... distriptal 1, 2, 3 1 Somos los osos hermanos brinque de compad brinque de compad en el campamento brinque de compad 19 de nuestro es brinque de compad brinque de compad con el gozo de vida brinque de compad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!